Estudiar la noche anterior al examen no sirve. Pará, Roby, ¿cómo que no sirve? Me iba a poner a estudiar ahora antes de dormir. Si estudias la noche anterior al examen, vas a llevar los contenidos de tu estudio en la memoria de trabajo. Para que vos recuerdes, a largo plazo, estos tienen que llegar a la memoria de largo plazo. Cuando vos estás estudiando, los contenidos de tu materia primero pasan por la memoria sensorial, después pasan por la memoria de trabajo y después pasan por el hipocampo. Todo esto sucede durante el día, mientras estás despierto. Y después, cuando te acostás a dormir y dormís la cantidad de horas necesarias para tu edad, ahí, durante el sueño no mor, el hipocampo empieza a consolidar la memoria, o sea, a trasladarla desde el hipocampo, que es memoria de corto plazo, al neocórtex, que es la memoria a largo plazo. Pero eso tarda como mínimo 7 horas de sueño. Dividí todo lo que tenés que estudiar en pequeñas porciones y andá estudiándola cada día. Y entonces, entre estudio y estudio, tiene que haber 7 u 8 horas de sueño para que eso llegue a la memoria a largo plazo.